¡Sí, dos, tres, tres! ¡Movete! ¡Movete! ¡Vamos! 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 ¡Que no se le pegue! ¡Vamos! 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 ¡ 줄 up! ¡Vamos! Vamos, al momento de tocar. ¡Eso, mové! ¡Otra, abajo! ¡Otra, abajo! ¡No lo vayamos! Los dos chicos de Río Negro, Miller y Oliva, Miller Enzo y Oliva Gonzalo, ambos de Río Negro. Oliva Gonzalo, por favor, al podio. ¡Eso! ¡Dónde abajo! ¡Movete! 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 ¡Ese brazo, dale! Que no se agache. ¡Masi bien! Por favor, Ayudoca... Alú, Alú, Alú. Oliva, Ayudoca, Oliva. Por favor, Ayudoca, Oliva. ¡Vivo! ¡Vivo! Se prepara, Área 3, Renovia y Selección. ¡Hasta acá, vamos! ¡Abalanzuantía, Misiones, Área 3! ¡Arriba, vamos a ver! ¡Bien! 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 ¡Y por! ¡Bien! 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 En el pandemia, con el plan, se prepara para la próxima lucha. ¡Bien! ¡Bien! ...de San Marín, Coria, Brasil y Santiago. ¡Qué gusto! Daniel, Agustín, Origen, Santiago. ¡Yuco, yuco! ¡Ale, Alex! ¡Ale! ¡Yuco! ¡Ale!